Conozca el sonido, que levante la mano ¡Hora la mierda! Y no dice más que... ¡Tú qué sabes, Alba, que la acabo de operar porque se ha roto el Femur! ¡Punto, pronto! ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bravo! Y pasa con el libro que lo presentó, presentó el libro, se fue con su marido y se rompió un Femur Y le han tenido que operar por Grecia ¡O por ahí! ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, hija, ya ha ganado ¡En Roma! ¡La pregunta es! ¡No, en Roma y Grecia están a un lado! ¡Son países mediterráneos! ¡Sí, en Roma y Grecia, dos países muy mediterráneos! Escúchame, mírame Es una obra que yo soy muy competitivo ¡Estoy muy tenso! ¡Vamos con ese olido! Buenas noches y bienvenido a所以... ¡Ahh, cuantó milenio, Iker González! ¡Ay, qué casilla! ¡Tompoco! ¿Cómo te llamo? ¡Eso! ¡Me voy a correr ahora! Tengo una experiencia paranormal Dicido por mi abuelita Luisa Entonces hacía Mira a un ombito Y yo, abuela, si yo hacía así ¡Hum! Y no era un ombito Y daban que en el pueblo del lado Que da ahora con nada Habían postrar discoteca para laでした ¡Hum! Vamos con el siguiente sonido En Irvana, en Irvana No, pero es que no me ha dado tiempo Estamos en el 2013 y en el 93 murió Curcobay Es correcto, es correcto Pero bueno, me dio muy contento No, a ver, que te quiero decir que Yo no me alegro por las muertes trágicas de ninguna persona Pero en qué hora se inventó el gruje este señor En qué horita se inventó el gruje No hagáis nunca caso al gruje en los que estáis aquí Que soy gente joven, solo tenéis que seguir el pop Que es la alegría de vivir, y el glam, y el estar guapo Y ir bien vestido ante un escenario Y no dar la espalda con una camisa de cuadros en vez de un escenario A la mierda Mira a la mujer, fíjate cómo quedaría liberada la mujer La Curcobay, que cuando se murió Curcobay Se operó, se vistió Se hizo glam Yo era muy bruja, a mí me gustaba A mí solo me gusta Nirvana, y Nirvana sí me gusta Pero vamos, Pearl Jam, Eddie, Deber ¿Pero qué disco te gusta Tiene Nirvana? El de Berman me parece muy bueno El que salía un pobre niño que se le ha dado para espalajar la boca del disco Le metieron a un niño recién nacido y le metieron ahí con los que he comentado Me voy a hablar de maltrato Me voy a hablar de maltrato Pero no te ves lota Era ese manager, es verdad, que después acabaron mal entre ellos Dijeron, ¿cómo no me he sentido de ahogo? Porque después de estas buses Todas estas buses pelean por el legado Que si yo compuse, que si tú no compusiste A ver, maricón, que ya me lo habrás todo Aquí se ve mejor que en una cama No va No, ya sabes Yo tengo que pasar por misa ¿Qué tienes que pasar por misa? Yo tengo que pasar por misa Yo tengo que pasar por misa Y lo estuve íntima y luego desde cifanda Me dejo los dientes El bata siempre se cae Bueno A veces no van a insultar, hay que llorar Anda Me dejo los dientes El bata siempre se cae Anda Me dejo los dientes ¿Dónde? Ay, mira Nadie no le pido ¿Cómo estás? ¿Conbé? ¿La cura que no se cayó a mata con la niña? ¿Qué hace? Eso Le hace la paz, pero así La paz Yo tengo que ir tú también a mí Por favor, conbé Yo tengo que ir tú también a mí ¿Qué haces? ¿Dónde? ¿Dónde? La cura que no se cayó a mata con la niña? ¿Dónde? 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 La cura que no se cayó a mata con la niña?